Me siento tan feliz entre tus brazos Que quisiera que el tiempo no pasara Para que nunca te fueras de mi lado Y tenerte para siempre en cuerpo y alma Pero lo nuestro es una cosa pasajera Eso fue lo que acordamos al principio Y sin embargo yo me enamoré de veras Y sufro pensando en el día en que ya no estés conmigo ¿Qué va a ser de mí el día que me dejes? ¿Cómo podré enfrentar una vida si lo más triste para mí Sería perderte después de ti? Sé que no habrá quien me consuele Aunque pensarlo me lastime Yo sé que llegará el día que me dejes No hay nada que me dé más alegría Que tenerte junto a mí unos instantes Es que he llegado a amarte tanto vida mía Que tan solo verte y escucharte Ya no me alcanza como antes ¿Qué va a ser de mí el día que me dejes? ¿Cómo podré enfrentar una vida si lo más triste para mí Sería perderte después de ti? Sé que no habrá quien me consuele Aunque pensarlo me lastime Yo sé que llegará el día que me dejes Amor de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que va a ser de mi, el día que me des Que va a ser de mi, si tu te vas Lejos de tu lado, no seré feliz Que va a ser de mi, el día que me des No puedo obligarte a que me quieras Deseo tener tu cariño, tu amor, la vida entera Que va a ser de mi, el día que me des Mi gran necesidad de verte, de escucharte No me alcanza como antes Que va a ser de mi, el día que me des Yo voy a luchar, te voy a enamorar Mi amor, para que nunca me dejes Mi amor, para que nunca me des